en Real Madrid Televisión. Y un apunte más, antes de terminar este bloque de actualidad, tenemos que hablar de golf, de solidaridad y de la enfermedad renal. Amanda. Vamos con esa fundación renal que tuvo un torneo solidario de golf este pasado fin de semana, además muy vinculado con la fundación Real Madrid, donde están juntos desde la temporada 2016-2017. Un torneo de golf solidario que tiene un lema por un par de riñones sanos. Así se dio todo el día y es así como hacen ver que el deporte es muy bueno para este tipo de enfermedades. En la fundación renal tenemos un programa de ejercicio mediante el cual los pacientes practican deporte mientras reciben su tratamiento de diálisis y esto lo hacen con un programa arreglado dirigido por educadores deportivos de la fundación renal y para el que contamos con una inestimable colaboración de la fundación Real Madrid. Tenemos a dos entrenadores que la fundación Real Madrid nos cede desde hace ya 5 o 6 años que trabajan con nosotros cada día y que nos ayudan a que este programa lo podamos extender a cada vez más pacientes. Estamos en el club de golf La Dehesa de Villanueva de la Cañada y aquí estamos organizando el torneo por un par de riñones sanos. Se trata de un torneo de golf solidario para sensibilizar y para prevenir sobre la enfermedad renal. Aquí lo que estamos haciendo es un formato diferente, novedoso, en el que los golfistas cuando vayan recorriendo el campo por los 18 hoyos se van a ir encontrando diferentes banners con mensajes informativos de lo que es la enfermedad, de cuáles son los factores de riesgo, de cómo la pueden prevenir, que al final en la tradicional entrega de premios y de sorteo de regalos vamos a hacer también otro formato novedoso con un CAHUT en el que primero tendrán una charla de nuestra directora asistencial Dolores Arenas en el que le va a dar unas nociones básicas de la enfermedad renal y luego ellos tendrán que responder en el CAHUT a una serie de preguntas y aquel que responda más preguntas pues se llevará uno de los estupendos premios que tenemos gracias a todos los patrocinadores que nos han apoyado y que han hecho posible que podamos organizar este torneo. Soy paciente de la Fundación Renal desde el mes de enero, no obstante me he tirado tres años en prediálisis y por fin pues entramos en enero. La verdad es que tenía miedo de que no sabía cómo podría resultar pero ahora estoy encantadísimo por todo. Primero porque he mejorado físicamente y segunda porque el trato que recibo es incomparable, tanto del equipo humano que hay como de la parte técnica que tiene absolutamente de todo. Pues estamos disfrutando de unos días maravillosos. Hoy mismo tendría que estar en este momento sometido a la sesión de diálisis y me han permitido venirme a jugar al gol, me han cambiado para que vaya a tratar de hacer la sesión y bueno, encantadísimo. Además lo han puesto de tal manera que luego me voy a ir a tomar la sesión pero después volveré aquí para la entrega de premios para ver a la gente lo que han hecho. Yo por supuesto no voy a ser de los premiados pero me encanta ver eso y disfruto viendo todo como guata. Es un día destinado a dar a conocer a los golfistas en este caso y a toda la gente que está relacionada con este mundo del deporte lo que es la enfermedad renal, que es una enfermedad muy desconocida a pesar de que tiene una incidencia muy elevada, que es muy silenciosa porque no da síntomas hasta el final. Acciones como estas de prevención que la Fundación intenta llevar a cabo con una cierta regularidad nos ayudan a que cada vez más gente conozca esta enfermedad y bueno, pues tome en cuenta los consejos que se le dan para prevenirla. Este jueves a las 9 menos cuarto, el Real Madrid.